Entonces yo le pregunto cómo me explica que supuestamente... Yo le pregunto cómo me explica que supuestamente... Ustedes portan mi nombre antes de salir a detenerme. Ustedes portan mi nombre antes de salir a detenerme. Si obviamente él no se los dio. Si obviamente él no se los dio. ¿Qué le tiene usted que decir al procesado? Y recuerdo que te entrevisté y te dije, te ves muy decente. No creo que hayas sido tú, pero ni modo. Y te vi muy decente. Y te dije, no creo que hayas sido tú. Pero pues ni modo. Hay una parte acusadora. Hay una parte acusadora.